Música Del 26 al 28 de marzo se realizó en nuestra Universidad el Seminario Internacional sobre Inclusión, Innovación y Soberanía Alimentaria. Durante tres jornadas estudiantes, docentes, investigadores y especialistas de nuestro país del Reino Unido y de Francia, debatieron en torno a estas temáticas. El seminario fue organizado por el Instituto de Ciencias Sociales y Administración y contó con el auspicio del British Council. El seminario este es un seminario que está destinado a estudiantes de muchas de nuestras carreras ambientales, agrarias, económicas y de la administración, pero en realidad también es un punto de encuentro de investigadores en nuestra casa con cinco universidades de Argentina, algunas del conurbano de aquí, otros de Córdoba, otros de Rosario, que están incluidos en un proyecto que pretendemos que es internacional. Esta iniciativa financiada por el British Council es la oportunidad de hacer un tercer seminario anual sobre estas problemáticas y que va a ser la base para un proyecto regional donde consolidemos estas alianzas entre universidades, con organizaciones de la producción, con organizaciones de los consumidores y lo que es muy importante, con el apoyo del INTA, que es la entidad nacional que promueve a nivel de políticas públicas este tipo de trabajos y soluciones. El tema es sobre la logística urbana por la comida y cómo se puede hacer de manera más eficiente. En este momento hay muchos problemas con el tránsito y cómo se puede hacer un transporte de producto alimentar que está menos costoso a nivel ambiental y a nivel económico. Vamos a hablar un poco más de las soluciones que hay, cómo se puede conectar mejor la ciudad con el conurbano, cómo se pueden conectar los productores con los consumidores, y cuáles son las iniciativas que son de las alternativas viables que funcionan y que no ponen más en contacto con lo que comemos. Hay una paradoja que siempre me hace ruido, que es que hoy en día hay 8 o 15 millones de personas que siguen sufriendo del hambre, de la subalimentación y sin embargo hay alimentos para todos. Entonces esa paradoja lleva a preguntarse por qué hay tanta desconexión entre el plato y el campo. ¿Qué pasa entre el plato y el campo? Lo otro es, a pesar de la disponibilidad de la alimentación, de los alimentos, hay un tema de la calidad de esa alimentación. Muchas crisis alimentarias que hicieron que también hay una desconexión entre el plato y el campo respecto a la calidad de la alimentación. Estas dos temáticas me llevan a preguntar si acaso no es un tema de comercialización que hay que tratar entre ambas partes. El 26 de marzo se dio inicio a las cursadas regulares del ciclo lectivo 2018 en nuestra universidad. Así, después del receso estival y el curso de ingreso, la universidad retoma plenamente sus actividades. Bueno, en principio muy contentos de tener un nuevo año en la UNAJ, el octavo año, el octavo ciclo lectivo que inauguramos, también multitudinario, igual que los anteriores, con la universidad colmada de estudiantes en las 23 carreras que tenemos, cinco de ellas de tecnicaturas. La expectativa nuestra es seguir aportando a la región la formación de los recursos humanos que hacen falta. también tenemos los primeros egresados, más de 100 de grado, prácticamente están todos con inserción laboral y muchos egresados también con título intermedio que están encontrando de a poco un lugar en la región. Así que la expectativa es esa, seguir contribuyendo a la misión social, al compromiso social que la universidad tiene con la región donde está instalada en un marco de calidad, es decir, la inclusión de nuevos grupos sociales en la educación superior. Saben que la mayoría son primera generación de estudiantes universitarios en la familia. con la máxima calidad académica, la máxima excelencia que la universidad puede dar y la misión y la visión puesta en la inserción regional de estos egresados nuestros. Mi inicio de clases fue muy bueno, vine con grandes expectativas acá porque me recomendaron la universidad, me dijeron que era un lugar muy lindo, un lugar donde se podía aprender muchísimo y la verdad es que esta universidad es lo mejor que hay acá, sobre todo que es pública y gratuita. Es una universidad muy accesible y sobre todo con el tema del acompañamiento de los docentes y todo, muy bueno. Pude encontrar las ofertas académicas que necesitaba con los horarios, los días, la verdad que muy bueno. Antes cursaba en la UBA, pero bueno, por tema de horario y los profesores no eran tan muy demostrativos, no explicaban muy bien, bueno, por eso elegí la UNA. A esta hora, bueno, mis dos años de cursadas, muy buenos compañeros, estudiar lo que me gusta y salir adelante con lo que, o sea, tener una salida laboral con lo que estoy estudiando, gracias a la universidad. Básicamente yo quería estudiar medicina, estaba viendo alternativas y un compañero de Cruz Roja, del cual yo me recibí de técnico radiólogo, me recomendó la UNA. Básicamente fue por eso que me recomendaron y la verdad estoy bastante conforme, muy buen nivel. El compañerismo, también la accesibilidad de los horarios a nivel de materia, también el aporte que hacen los profesores a nivel de, por ejemplo, entender la problemática de los alumnos. Hemos hablado sobre cuál es el perfil también del médico, porque es muy distinto, por ejemplo, al médico de la UBA. Este es un médico con una visión más comunitaria y social. El viernes 23 de marzo se realizó una nueva transmisión del programa LQ con la Sopa, desde el auditorio de nuestra universidad. En esta ocasión, contamos con la actuación en vivo de la banda No Somos Nada. Bueno, estamos acá, acabamos de cerrar, reciencito nomás, una fecha muy linda acá en el auditorio de la universidad, en el auditorio de la Jaureche, muy contentos, invitados por el LQ con la Sopa, programa de radio en el que ya habíamos estado en otro momento. Y la verdad, muy lindo, la hemos pasado muy lindo, nos encontramos con viejas amigas y amigos, un espacio de encuentro, y siempre valorando también que las instituciones públicas como la universidad brinden estos espacios para poder hacer música, para poder compartir lo que hacemos nosotros, que bueno, somos músicos del barrio, de Quilmes, vecinos quilmeños, así que tener estos espacios para compartir lo que hacemos siempre es un placer, poder encontrarnos en un lugar como este auditorio, que suena tan lindo, con un buen sonido, con las luces, y dar un lindo espectáculo para la gente, que con entrada libre y gratuita siempre es un placer. Y además, en el marco de estas jornadas por la memoria, la verdad y la justicia, a 42 años del golpe, cerrando una serie de actividades que hubo hoy, que cuando entrábamos también veíamos los pañuelos ahí pintados en el suelo. La verdad que bueno, es un placer para nosotros, siempre decimos que nuestras canciones disfrutan mucho de estos lugares, son lugares que les gusta estar, y a nosotros también. Así que nada, ha sido una muy linda jornada, nos vamos contentos, nos vamos con energía, y bueno, y también para encontrarnos ya que estamos, les contamos el viernes 11 de mayo, en el Club Tucumán de Quilmes, acá cerquita, hacemos nuestra fiesta de la subestada, segunda vez que la hacemos, ya hace dos años la habíamos hecho, y bueno, seguimos apostando a estos espacios así de encuentro, y vamos a estar tocando junto a Caracol a Contramano, que es una banda de La Plata, y Arbolito, que para nosotros son referentes, es un placer. ¡Gracias!